Hola querida familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal. Hoy, a pedido de Fernando, voy a reaccionar a la canción Mi Mayor Anhelo, en este caso interpretada por los cantantes mexicanos Carlos Arabia, El Flaco, El Penco, El Mimoso y Diego Herrera. Yo voy a mandar un saludo a mi carnalito, Alejandro Ojeda. Saludote, saludote, saludote. Saludos viejo, no buena rara compusiste. Mira, como este loco por ti se está muriendo. Es corazón, ya no aguanta más. Y hoy quiere decídetelo. ¡Qué bonitas voces, eh! Parece que están en un programa de televisión, ¿puede ser? Díganme ustedes si estoy en lo cierto, no sé qué programa será. Y están muy relajados, tomando algo, cantando ahí entre amigos. ¡Me encanta! Vamos a ver cómo sigue. ¡Ay, cómo! ¡Es que te quiero! ¡Es tan grande el amor que te tiene! Y me quiere pegar corazón y alma Para conocer La letra es muy linda Y por lo que veo es bastante improvisado todo No sé si notaron cómo se miran entre ellos Y se van dando indicaciones Para ver quién sigue cantando Y en cuanto a la técnica vocal Están cantando con el registro de voz de pecho Ya que la melodía se desarrolla Casi por completo en la octava 3 Es decir, bastante grave Quiero ser el amor De tu alma y el calor De tu cama y sentir tus caricias ¡Guau! ¡Qué bozarrón! ¡Canta increíble! Es muy difícil lo que está haciendo Está cantando, abarcando casi toda la octava 4 Sobre todo en la segunda mitad de esta octava Es muy difícil cantar con potencia Y sin que la voz se quiebre Y además tengan en cuenta Que está cantando sentado ¿Eso lo complica mucho más? ¡Guau! Es muy bueno, ¿eh? Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz A mi mayor alegría Por siempre En muchas de mis reacciones a cantantes mexicanos Lo he dicho y lo voy a volver a repetir México tiene voces extraordinarias Este hombre que acabamos de escuchar Tiene unos agudos maravillosos Y además canta con tanta pasión Que te llega al alma su interpretación No sé si notaron que cantó con los ojos cerrados Lo que indica que estaba muy concentrado Y realmente necesitaba estarlo Porque la melodía se desarrollaba casi por completo En la segunda mitad de la octava 4 Y para que salgan bien esas notas Hay que colocar muy bien la voz En los resonadores Y además hay que saber administrar el aire ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buena canción! ¿No toca de lo mejor? De lo mejor en los últimos 15 años ¡Fácil! ¡Qué bonito! ¡Adiós, Concordia! ¡Qué saludote! ¡Hasta con Concordia! ¡Qué saludos! Quiero ser el amor Y de tu alma El color De tu cama Y sentir tus caricias ¡Ay, por favor! Me puso los pelitos de punta La piel de gallina ¡Qué color de voz más bonito! Y qué manejo increíble De sus cavidades de resonancia Y del aire Fíjense cómo abre la boca Separando los dientes inferiores De los superiores Y cómo deja la punta de la lengua Apoyada en los dientes de abajo Todo eso lo ayuda A proyectar perfectamente su voz A cantar con potencia ¡Guau! Estoy encantada Con cada uno de estos chicos Se nota Que llevan la música En la sangre Lo transmiten, ¿no? Si te gusta mi contenido Podés apoyar mi trabajo Con una donación Acá abajo en la descripción Y en un comentario Te voy a dejar Las diferentes opciones Para colaborar con el canal Desde ya voy a estar Súper agradecida ¡Qué lindo! ¡Qué posardón, Dios mío! Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Me gustaría mucho Que me dejen dicho En un comentario A qué otras canciones O cantantes Les gustaría que reaccione Que yo siempre tengo en cuenta Todas sus sugerencias En la descripción Y también en el comentario fijado Te voy a dejar Más reacciones A cantantes mexicanos Si te gusta mi contenido Te invito a sumarte a mi comunidad Apreta el botón rojo Y después la campanita Así no te perdés Ningún video Muchas gracias por acompañarme Hasta el final Te mando un beso Enorme ¡Chau!